Bueno, no iba a subir nada más, pero es G3-1, como podéis ver, con el deck de ninjas, que es una mierda total. Pero, esta duda está bastante guay. Mañana creo que lo explicaré en la Academia, pero quiero que lo veáis. Y os voy a dejar con Ponsiquito otra vez, porque no puedo hablar. Y ha estado bastante gracioso. Estamos rompiendo el beta, eh. ¡Rompiendo el beta! Venga, espero que os guste. Hasta nada. ¡Volvamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, así que nada, 3-1 que vamos, 3-1 y al carrer, ya digo, no recomiendo el deck, es una chorrada, pero 3, 3-1, 3-1, 3-1 y al carrer, al carrer, 3-1, Poppeo Dates, el Sinurris, este que me ha ganado porque tenía muy mala mano, y el Poppeo, si no hubiésemos lo ascendido, así que ya nada más, hasta el próximo día, que mañana haré stream, Poppeo de Calle Academia, y adiós.